Tenemos más concentrado el problema del alfabetismo en municipios serranos. Choiz es uno de ellos, está el municipio de Sinaloa, está también el municipio de Cozalá y Badiraguato. Prácticamente en esos cuatro tenemos los puntos más altos, casi por arriba de 10 puntos. En la estadística con la que estamos trabajando tenemos entre los tres niveles arriba de 700 mil personas. Gracias por ver el video.